además del ciclón hay algo que quiero decirle la organización mundial de la salud acaba de agregarle otro síntoma más para determinar si hay coronavirus yo le voy a hacer la recomendación yo le voy a decir que otro síntoma pero muchas veces hay países que yo no le he dado tiempo de ver si por el clima o algo hay países que quizá ese síntoma no le da pero cuando salen los periódicos lo primero que hace la gente que comienza dicen que el COVID cambia el color de las uñas pero qué sucede las personas que somos ansiosas voy a incluir para que no se sientan mal las que somos ansiosas lo que antes del COVID somos ansiosos hay que tener cuidado con los síntomas el ansioso de verdad porque yo soy un ansioso de porratico de embute pero el que ansioso diagnosticado agregarle síntoma hay que tener mucho cuidado porque cuando viene a ver se hace así y sabe que comienza a verse que las uñas en verdad él la ve él la ve porque el cerebro tienes muchísimas facultades para que lo que tú piense los ojos puedan hasta verlo tal cual como tú lo piensas cuando la ansiedad te hace ciertas transformaciones en el cerebro y no te permite que el cerebro haga sus funciones naturales normales y hay gente que se la ven que bueno que la organización mundial de la salud no dice el color que cambia porque mire si a la gente dice el ansioso el nervioso le dicen que cambia el color azul pues hace así y sabe que hace que se la ve azul si cambia el color si cambia el color y dicen que es amarillo sabe como el ansioso se la ve amarillo cuando el ansioso le dicen que la tos es parte de los síntomas hay compadre si ese echa un chin de refresco y le cayó una pajita ay coño cuidado si es el coronavirus y si camina o se de calienta ya se diga no pero yo tengo fiebre no pero yo estoy yo tengo fiebre yo tengo el COVID yo tengo el COVID y si por la ansiedad la comida le cae mal y le da diarrea no pero yo fui al baño dos veces ay Dios mío yo tengo COVID he ido al baño dos veces estoy flojo estoy flojo los ansiosos estas informaciones lamentablemente que hay que darlas aunque el ansioso se lo lleve el diablo hay que darlas pero yo le pido a la gente inteligente que ve mi programa cuídese de la ansiedad que la ansiedad puede ser uno de los trastornos que usted puede imaginarse de que le falta aire yo creo que si que me falta aire entonces usted le manda informe al cerebro y el cerebro realmente le pasa de la imaginación le pasa al área de la verdad y usted cree de verdad que le está faltando el aire entonces nosotros los ansiosos cuando pase la pandemia vamos a visitar al psicólogo al orientador al psiquiatra y si el psiquiatra nos tiene que dar un batoncito de un par de pastillas venga remángasela sin dolor ninguno que la psiquiatría está muy avanzada y cuando viene a ver comienza usted a ver las uñas del mismo color esas uñas dale ahí esa es la que yo amaneco todos los días esa fue la que me pusieron mi papá y mi mamá miren ahí entonces si yo estoy ansioso no me la veo así hasta la veo por televisión de otra forma entonces yo le recomendaría a la gente cuídese de esa ansiedad que ya la organización mundial de la salud dice que le cambia el color de las uñas y en la el color de los pies yo recuerdo cuando estaba en la comenzando el bachillerato había una maestra que no voy a decir su nombre que ya mi querida maestra murió que esa maestra era ansiosa en ese tiempo no se conocía los términos de ansiedad cuando yo comencé y esa maestra cuando uno de los muchachos no quería dar clase llamaba a tres desgraciados a mi nunca me incluyeron en ese grupo porque de verdad que yo nunca he querido hacerle maldad a los seres humanos pero de que gente que quieren hacer eso pues llamaba a tres iba uno profesora usted se siente mal yo no yo no yo estoy bien a ratito iba el otro profesora usted se siente molesta no yo estoy bien y cuando mandaban el quinto ya la maestra ya había que mandar a buscar a la directora que ya estaba así diga a la directora que venga y ahí la sacaban le preguntaban que en ese entonces lo más que se hacía era coger un cosito con alcohol y darle oler o sea a esa maestra se le producía ese fenómeno y hay gente que fácilmente se te produce le voy a manifestar algo con sinceridad miren yo andaba con mi hermano mi hermano menor el doctor Miguel Ángel Taveras andábamos para su finca bajando entré a una casa que yo tengo más de 20 años comprando torta torta el esposo de la señora cuando me ve me dice pero ven acá por usted si está flaco a mí en verdad yo he rebajado pero he rebajado a propósito hasta ahora las indicaciones mías no dan muestra de que exista una enfermedad sino la disciplina haciendo que no estoy yendo a gimnasio pero estoy haciendo más ejercicio que cuando es gimnasio y comiendo más saludable lo lógico es que pueda rebajar pues este señor me dijo con tanta fe así con tanta seguridad no no pero no me gusta verlo así tan flaco señores que yo sentí una gana de engordar vea usted la vaina pero eso se lo cuento para que usted entienda como el super yo el super yo afecta el yo porque el super yo no es más que la sociedad la sociedad el super yo es la sociedad que influye sobre el yo y si tú no andas bien de aquí te jode y vive una vida acorde a lo que quiere el super yo hay gente que salen bonito cambiadito se ve en el espejo dice yo se me veo bien hoy adiós carajo y al ratito a las dos esquinas alguien te dice tú estás enfermo ahí se te jodió la la conceptuación que tú has hecho o te tú tienes conjuntivitis tú estabas llorando y la gente no estaba llorando fue que le cayó una paja y se subió un ojo y la gente si no anda bien emocionalmente cuando viene a ver comienza a sentirse triste después de ahí o sea que esa es una recomendación que le hago a ustedes de la realidad que se está viviendo aquí un y no no